TIN 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 TIRIN voy a darle pausa estamos en directo voy a comprobar que está todo bien es raro que yo haga un directo pero es un momento especial que están viendo poco especial moment sí porque quiero sacar azules ayer subimos un vídeo el cual lo reventó o sea lo petaste salí que saos así que he dicho como en el vídeo dije que si había un 77 mil que salos vendría poco pues que mejor que hoy ya tienes que darme suerte que nunca me la das vale en nada va a salir en cinco minutos van a salir una ronda rápida de sobres vamos a poner esto bien vamos a editar la escena porque nosotros no somos el fifa así que aquí está todo todo listo en cinco minutos ronda rápida coco vamos a ver que está todo bien vale 16 pero qué cojones vale estamos todos activados vale yo creo que va todo bien porque hay no hay muchos dislikes eso es que va bien la cosa así que en cuatro minutos ronda rápida y os he hecho ya dos rondas y aquí en play vuelan vuelan los sobres y hay que estar fú 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 pero somos rápidos tío hemos sido rápidos sí pero espera que creo que ahora vendrá la mejor ronda la de los 125 mil sobrados así que quedan tres minutos sólo tres minutos vamos a hacer food drafts vamos a ir a poner 189 que creo que ya con los totis podríamos llegar y vamos a sacar un tod y como saque mira es que me vale harry king que estás haciendo estoy calentando los dedos para para que no falte me vale 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 pues me gusta que los caliente pero pero la máquina está caliente coco hoy no vamos a descartar nada aviso vale vamos a abrir uno de prueba también tengo aquí unos cuantos que que haces es que eres muy tonto poco yo soy tonto pero tú lo eres más imagina me sale un toti en un sobre una mierda me va a salir aquí o sea me sale un toti ahora ya acabamos en directo bueno esperamos aquí a los 10 minutos y ya a ver mira yo te digo tú todo quédatelo cuando tú abras sobre todo aquí y luego descartar lo que esté repitido a no sé que ha repetido a eso tío aquí esto para guardar y luego tom poco ojo panel no es toti porque supongo si es todo tipo saldrá y la francia en el valle si pensé más ahí eres eres un crack vale vamos a revisar que está todo bien todo perfecto mamá mía están todos esperando los totis es nervioso estás nervioso si sacas soy un totis y te coronas también bueno yo va porque en mi cuenta la verdad que sí venga va sólo quedan dos minutos seco que no se nos pase que se nos puede pasar dos minutos y habrán rondas de sobres rápidas de 125.000 que se ha desactivado el teclado el teclado el teclado me la lía el teclado me la lía el teclado es el teclado el teclado es un es un recluta tú y qué hago bueno si no hace falta tampoco el teclado yo quiero leer los comentarios tío sí va muy rápido a ver qué pone ahí la gente robert saluda ve coco porque anda sin playera porque es playera playera sí porque porque aquí hace mucho frío creo que playera son es una camiseta si no no entiendo la broma tío no llegamos a ese nivel espérate que da mano desde con cuidado que no llegue no me detenga la emisión en directo no es panel nos saltamos sólo queda un minuto hay que estar es que quieres hacer no sé quiero leer para ver por qué no para tienes que hacer así tío ahí yo no sé cómo pudo déjalo vale vale voy a voy a poner punto hora mundial ahí nunca falla ve a google por hora mundial robert pg está transmitiendo en directo o robert pg está sacando un toti en directo no te pone eso no pero te lo pondrá vamos por hora mundial por la mundial ahora voy hora mundial coco let's go queda nada queda nada queda nada queda nada queda nada mamá mío pero sé que mucha gente ahora estará poniendo pon pon música que londres nueva york dio a 10 segundos 10 segundos 10 segundos 8 para de enero que sean de ciento veinticin cuatro tres dos uno dale dale no hay nada más recarga no hay nada como no haya nada es que eres un café vale 125 o los mejores sobre el coco es el momento del toti es el momento del toti no es azul lo saltamos lo saltamos me da igual la vida hay que hay que ir deprisa hay que ir deprisa lo saltamos y no es toti que es asensio ojo daniel vez me lo tengo que guardar tío al menos daniel vez estoy descartando muchas cosas interesantes el coco es que esto vuela aquí lo único interesante es un toti o un icono un icono me vale también vamos vamos no es toti es todo no es toti que hago que hago que hago que hago que hago que hago es español portero ahi que hago que hago que hago que hago que hago no es iniesta es mata ahí está aquí crack soy vale ahora va a salir ronaldo mira es que no quiero a harry kane voy a pedir harry kane voy a por lo mínimo me conformo con harry kane oye harry estoy muy activado nooo pero como lo sabes tan rapido el que es que no es por la barra coco la barra y yo por el avance o madrid porque si es ramos ramos y yo digo que es ramos pique bueno está bien pero prefería ramos la verdad cuanto queda que no lo se queda pero no hay que ir con la calma yo digo que nos quedan dos minutos no lo se yo vamos allá por favor liquezao de la suerte ahora todo el mundo el liquezao de la suerte y abre sobre coco defensa del madrid no no lo sabes pero se le ha salido rame era meceo eh toma tomadlo toando tu esto era silva me estoy poniendo nervioso coco estoy notando el toti estoy notando el toti sácamelo todo el mundo le ha dado liquezao de la suerte treinta y seis mil watching now watching now viendo este toti es que ahhh ahhh dame que gafe eres muy gafe todo eriksen ahhh ahhh esta bien eriksen esta bien si o no va mentira parece y he visto los ochenta y seis miranda miranda voy a tranquil uy este no lo podemos descartar voy a tranquilizarme porque creo que en nada me da un ataque al corazón y no podemos que nos quedan veinte segundos tio que veinte segundos quedan cuarenta mil vamos por la mitad es que son eh que pasa nos tiene que tocar la mitad que si que quedan pocos robert tío queda un minuto oh es if es if gareth bale ay chileno noo chileno noo conchetumae era alexis la semana pasada esta vez no hay nada interesante chileno vale ojo dos ifs y riveri vale y silvestri ay 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 que me he asustado por un momento pensaba que era alexis tío pero no ese ya paso ya paso alexis el que toca si es if tiene que ser gareth bale quedan treinta y tres voy a abrirlo voy a abrirlo con la calma dos tres no nos va a tocar nada co que no nos va a tocar nada ay coco es que con esa actitud es imposible robert esperate ojo que no me metan ahí a neymar que hago que hago que hago joder coco es verdad es verdad que lo has visto vamos bien descarta toma lo consiguió va dale que queda poco pues no te rías de mi personalidad vete al carré y no vuelvas más tío vamos ahí está no no es que yo no sé lo que es azul ojo a sin ello la tenéis quedo parcelo te las lluvé y más tío no va para las pajas del toti es para alex se le RIGHT vamos allá vamos a ver estoy muy nervioso tío tengo que tranquilizarme no voy a aguantar todo el directo así 40.000 personas qoco record el actual el record merece un toti susto NO ES MÍ PANEL NO ES MÍ PANEL un Zoom de 120 creo que esto es Esto sí que es récord, creo que no lo ha hecho nadie en la vida Joder, ay, no es ni panel Tiene que salir algo, Coco, dámelo tú Sí, ahora, ahora te escucho Pam, 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 pam Voy a quitar la placa y no voy a hacer que sufra daños Mira ¡Panel, panel! No, hombre, si no... ¿Qué has hecho, tío, con el rollo? Yo no sé, no, no, ¿qué coño haces, tío? Tú estás... ¡JAMEL, JAMEL! Es bueno, ¿no? Es bueno, pero no valen muchas coins Joder Ojo a... Tío, no, que el papel hay que cuidarlo bien, tío Pero ese papel lo vamos a utilizar Lo vamos a utilizar hoy Sé que seguramente he descartado... A lo mejor he descartado un Martial Cosas duras de época media Pero no pasa nada No pasa nada ¿Por qué vamos a sacar de un toti? Eh, Robert, abre un sobre, joder Cómo chirría esta silla, tío Chirría más que el chocho mi prima Vamos No es... Chirría mucho Pero la silla más, tío Mira... ¡Aaah! ¿Qué me ha dicho a mí? ¿Qué? Ah... Nada Descarte todo Enseñó el culpable de... No... Vamos allá Por favor, que me toque algo Que me toque... Que me toque... Que me toque algo Yif... ¡Oh! ¿Tú te crees que ese papel lo iba a utilizar igualmente? ¿Tú te crees que ese papel lo iba a utilizar igualmente? No, no todo esto, tío ¿Crees que ese lo iba a utilizar? Pues yo lo llevo a mi caja, tío No, no, eso... Eso... Vamos cuando salga el toti Entonces... ¡Aaah! ¡Queda el 5.000! ¡Déjamelo! 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 No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, tío No hay tiempo... Toma, te va a dar, te va a dar ... Último sobre Ah esta que no hay tiempo OtraĄ No hay tiempo Uy, descarta todo ¿Descarta todo todo? Si aunque no deberías pero... Es lo que hay ¡Uff! Dale ¡Ah! Me da, me DA, me DA ¡Oh, temple, temple! ¡El papel! ¡Vamos, quaquemal! Aaaay Pero porque no saltas? ¿ велera? Mío mío voy a ser así Voy a suicidarme Va a dar tiempo... La de jugador es que estoy desperdiciando ¡Hay más, hay más! Hombre, está en Totti Es que si sale Ronaldo, Totti y Coco Me tiro Me tiro Hay que tranquilizarse Uff, no me salen las palabras Luego habrá otra ronda Estoy descartando muchas cosas Pero es que no hay tiempo ¡62! ¡62 palos que te daban la cara! ¡Noooo! 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 ¿Tú qué? ¿Qué le des ahí? ¿Qué te van a dar uno ahí? El 63 ¡Se ha acabado! La vida es dura Hay veces en las que... ¡Claro! Como tú no te gastas el partner No se llega Bueno, ¿qué hacemos? Vamos ahora por el food draft Seguimos abriendo sobres A ver en el chat que la gente... ¡Ey! ¿Este sobre? ¡Ojo! Poned en el chat que preferís... ¡Ojo! No, hombre ¿Qué preferís? ¿Poner draft? O que siga O que siga abriendo sobres ¡Que se haga una fiesta de paver! Madre mía, Willy A ver, compañero ¡Uff! Mira, voy a poner la camiseta de México Porque me va a dar suerte Pues que tengo la de los toti puesta Bueno, me da suerte como secundaria Me va a dar suerte Encima está guapísima, tío A ver si me la manda ¿Sabes que vas a jugar con draft? Aridas nos ha mandado todas las camisetas menos la de México Que está topísima Yo la tengo, la de México, creo ¿A ti te la han enviado? Yo creo que sí Pues a mí no Paso de una imagen por tu idea A ver... Eh... Food draft Todo el mundo food draft Food draft ¡Viciados del food draft! No hay duda Coco, ¿qué quieres? Yo quiero un food draft, tío Todo el mundo quiere food draft Estoy deseando el 189 Creo que se va a poner ¿Yo lo saqué? En el móvil Ni eso En el móvil O el año pasado Y a principios de... Una semana después de salir el FIFA Bueno Pues primero hago yo un food draft Y luego tú otro Vale ¿Hacemos competición? Vale Vale, vale Vale Dame extremos o si no me cago en tu cara No pasa nada, Roder ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Conco? Es como el móvil que puedes hacer... Hacer... Refresh Aquí no hay refresh ¿Qué es esto, tío? No puede ser ¿Qué cojo? 4-4-2, ¿no? Esta Bueno, y si sale un Ronaldo un mes y me conformo Pero... No, pero toti ¿Cómo que ole? Yo qué sé Yo qué sé ¡Wow, tío! Que... Que le den por... No, 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 no Vamos a tener... Vamos a confiar Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Voy a abrir estos de abajo Que aquí puede ser que nos toque un toti Y si no nos sale Nos vamos a otro food draft Vale ¿Te parece? Me gusta Oh, 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 oh Oh, 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 oh 189 es el destino Vamos a ver Ay, tío, Coco Qué feo, bebé Pfff Más media Necesito más media Ey, si no me sale aquí Ni los toti Eh... Arriba no me van a salir ya A ver Ojo, Coutinho ¿Coutinho en el Liverpool? Yo me voy a mi casa No, pero en verdad Ya está transfer, tío ¿Qué es esto? ¡Eaa! Voy a hablar como no hayas No, no Voy a ir ahí Voy a decir Oye No, pero en verdad Tendría que... ¿Coutinho en el Barça? Rajo No, pero en verdad Está en el Barça, tío Calla, ya No, pero digo En el FIFA No sé por qué ha salido en el Liverpool Claro, por eso no me han salido toti No está actualizado mi cuenta Mal ¿Te imaginas? No entiendo, tío No, te imaginas Oh, 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 oh Oh, oh No, pero te imaginas ¿Es que no me han dado toti? No, es imposible Es una tontería eso ¿No has visto que no te he dicho nada? Ya, ya Ojo Oh Ojo, Navas Courtois O Lloris Courtois No, Lloris Queda química con Varane Aunque Navas daba un link verde Soy un poco tonto Un poco Pero es que... ¡Ah! Me voy a un to Que le den por saco Aquí no va a salir un toti No es que... No puedo hacer un footrack sin extremos No se puede No se puede Hasta luego, Mar... No No Hasta luego Hasta luego No, 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 no Esto no vale, eh Hago otro No vale, tío No puedo hacer un footrack sin extremos Pero sí con André Gómez, tío Tien por culo No puedo hacer un footrack sin extremos, tío ¿Y ahora qué? Esto Estaría bueno que pusieran música, eh, Coco ¿Pongo música? No, no, no Ese tipo de música no Todo Vale, va, Coco Everybody Vale Tú Te puedes callar, Coco Es que sé que te molesta, Coco Por eso A ver Esto Se escucha... Si se escucha fuerte me lo decís La música es para escuchar Y no es para que cantes, ¿vale? Vale Vale Vamos allá Footrack Voy a hacerlo Contra la máquina Es que es un poco, un poco rancio, ¿no? Tú, ¿hago contra la máquina o voy a otra cuenta? Ahm... El que, el que, el que, el me he enterado, ¿eh? Footrack Va, lo hago aquí Lo hago aquí Si no hay extremos Vale 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 3, 4, 2, 1 Vale Vale Ahora lo tenemos ¿Se escucha bien la música o no? No, pero no Si está... Mira tú el chat y mira a ver si dicen que está alta o baja No, pero el móvil es mejor Vale Y que no de echo ¿Tienes unos auriculares ahí para que te los fiches? ¿Me estás aislando del directo o...? No Estás aquí para echarme una... Mira este Toki No pasa nada, ¿eh? No pasa nada ¡Ay, Dios! No, no tengo auriculares, tío No, no, no Qué tonto soy, tío Porque ahora he ocupado el extremo No pasa nada ¡Oh! ¡Qué bien! Vale Yo tengo que ver qué hacerlo, ¿eh? Ver si... Si se escucha bien todo No tiene... No, no tengo auriculares Mira, abre ahí Abre ese cajón ¿No? ¿Aquí? Ojo Silva, ¿eh? Que los... Que los MD siempre son caca MD, Silva y Riveri ¡Oh! ¿Qué hago aquí? ¿Vidal? ¿O Koke pensando en la química? ¿Koko? ¿Koke? ¿Seguro? ¡Ah, no! Vidal, tío Que es del Bayern Con Riveri Con Riveri ¡Oh! Bueno, no No me va a salir ¡Doti! ¡Oh! ¡Purit! ¡Yeah! Everybody Everybody Show Winching, winning, winning, winning Show A ver si nos vamos a cargar Vale Bien Bien Everybody Everybody Every Show And win Show Muy alta Se escucha bien Baja un poco Vamos a bajar un poco Vamos a bajar un poco Vamos a bajar un poco A ver, yo te digo la verdad Vamos allá Centrales, voy a guardarme El extremo derecho y el delantero central Para luego, vale aquí pillamos el que no reluce Esto sí, sí que está más alta ¿Sí? Vale ¿Más? Espérate, espérate Que ahora viene cuando supuestamente lo has bajado Vale, es que esto está muy alto Vale Creo que ahora está bien Vamos allá, centrales Lo que creo es que ahora la canción se va a acabar Así que vamos a poner otra Bájala un poco más Ahora le he bajado, aguanta ahí Aguanta ahí Vamos a ver Espérate A ver Vamos a criar a Musakio Por si nos sale un portero potente de la serie Venga, tercer central Necesito unos ram Algo potente de la Santander necesitaba Voy a pillar a Naldo Pillo a Naldo Y... Sí, ahora está perfecto ¿Ahora está bien? Sí Vale Me voy a buscar trabajo de técnico de... ¿Qué dices, tío? ¡Ojo! ¡Uf! Cuidado que está la duda Porque tenemos bundes Pero queremos santandear esto Así que... Como queremos santandear Voy a pillar a Asenjo Que es un buen portero Voy a dejar el delantero centro y extremo derecho para el final Bueno, para el final Ojo que este footdraft Puede ser el footdraft Puede ser el... ¡Oh! Que puede ser el footdraft ¡Anda de bich! Que... Puede ser el footdraft Puede ser el footdraft Vamos allá Seguimos ¿Estás listo? Mustafa Vale Seguimos En medio centro no necesito nada Voy bien servido Aunque aquí son defensas Como la Mariano Por el nombre, tío No, no Vamos a pillar a la Jun Vamos a pillar a la Jun Que nos va a dar suerte Vamos allá ¡Ay! Bueno Bueno, mejor Que salga ahora Que salga ahora Que salga ahora y no luego El de menos media ¡Uf! 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 Vamos allá Ahora es importante Ahora puede salir Ronaldo Messi o Kane Ni uno, ni el otro Ni el otro ¡Oh! ¡Eriksen! ¡Oh! Me has salvado Me has salvado ¡Es héroe! ¡Es héroe, ¿no? Sí, es héroe Lleva capa Vale Vamos colocando esto A ver Te sale una tirada mala Y te dan a Eriksen Héroe Pues no está mal Pues no está mal ¡Y esto no está mal! ¡Ah! ¡Es! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero qué vergüenza es esta! Me dan a Harry Kane y a Messi Ni uno Toti Es que quiero a Messi Toti Pero es que es Messi ¡Héroe! Hay que entrar en la vida Que solo pasan una vez Robert Yo hago eso ¿Qué hago? ¿Pillo este Messi O aguantamos? Cogelo Cogelo Venga va Lo voy a coger ¡Cogelo! Lo cojo porque Porque es Messi Héroe Pero ¿Me da sabor a Cristiano? ¡Oh! 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 A no ser que haya Handicap No falla ¡Oh! 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 Y si no hubiera cogido a Messi y haría el trío Yo es que no haría Me quedo con esa espinita Bueno luego lo haces tú Lo haces tú ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Uy! Cuidado que podemos llegar a 189 Necesitaríamos un central de la Bundes duro Un Hummels o un... O un Watten Un Hummels o un Watten Un Hummels o un Watten O un Defensa Icono ¡No! Alessandrini 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 Para revulsivo Vamos a parar esto Y vamos a calmarnos Hay que colocar todo Cuidado Ahora pone 83 Hay que sacar esos dos de arriba Y colocar todo Cuidado no haga el récord Por lo menos el mío No sé si ya se puede 190 Pero podemos batir Voy a pillar el de menos media Podemos batir nuestro récord ahora Extremo derecho Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Yo lo compro ¡Ay! ¡Ay! Bueno Yarmolenko Yarmolenko salva un poco Para lo que nos había tocado Importante Que tenga media Porque... Hay un Bale en el ST ¿No? ¿El Bale if? ¡Oh! 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 ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Ay! ¡Coco! Pa' qué te lo he dao ¡Oh caca! ¡Oh caca! Eso eres tú! ¡Lo puedo coger! ¡Coge tú! ¡Coge la caca! Bueno Vamos a ver Voy a colocar todo Y ojo cuidado No haga Cosas duras y potentes ¿Por qué? Porque ponemos a Leo Messi Tenemos a Griezmann ¿Dónde está Griezmann? Ahí, ahí, derecho Nos falta mucha química, eh, Mariano Nos falta mucha química Hemos fallado la defensa Hemos fallado la defensa, Coco Hemos fallado la defensa No hay nada de defensa No habíamos pensado en los defensas Se nos ha ido, tío Es que yo me pongo nervioso en los directos, tío Pero igualmente, mira, 88 de valoración Si hubiéramos sacado química Podríamos, yo creo que 189 Hubiéramos sacado 189 ¡Malditos centrales! ¡No! No hubiera sacado 189 en directo, tío ¡Mamá! No, no puedo hacer nada, ¿no? No Si alguien me ilumina en los comentarios Pero No puedo hacer nada ¿Qué haces? Ver A ver si alguien... Ah, no, claro No lo están viendo, ¿no? Todavía No, pero así no lo vas a ver Pasa muy rápido ¿Cómo lo voy a ver, entonces? Parando Míralo desde el móvil y paras Es que así va muy rápido Hubiera sacado un 189 ¡Qué desgraciado! Pero tampoco nos han tocado jugadores para hacer la química, ¿no? ¿Tú crees que se me ha podido escapar algo? No O a lo mejor sí, ¿eh? No sé No, no, yo creo que tampoco Ah, en directo ¿Qué nos hubiera funcionado? Eriksen por Vidal Eriksen por Vidal ¿Quieres decir? No sé, es el primero que he visto ¿Qué va? ¿Qué va? Messi por Silva No ¿Por qué? A no ser que haga así No No, no hay cambios posibles A ver Mete a Key Messi por Griezmann Y Kane por Griezmann ¿Qué? Messi por Griezmann ¿Cómo que Messi por Griezmann? Sí Y Kane por Griezmann Que va, que va No, no, no Ni de broma Esto, lo de arriba se tiene No, es que Me han fallado Mira, si hubiera Sacado Yo que sé Un portero de la Bundes Y un central alemán De la Bundes Pues aún Pero no Bueno Podemos hacer el 189 Podemos hacerlo Y fácil además Por lo que se ve Se puede hacer bien Vale Voy a pillar esto Ahora Ahora hacemos otro Bueno, lo hace Coco ¿Te ves con De esto? ¿Lo hago yo? Ah Uy, mira eso, tío Mira eso Tenemos que ir a otra cuenta Hubiéramos sacado 189 Tío Sería Epiquísimo En directo Uff Ay No, es que no veo nada No veo nada Vamos a por el otro Vamos a por el otro Ay, venga me de cuenta Sí, pero esto es un momento Es un momento ¿Apagar? ¡Muy bien! ¡No! No va a pasar nada ¿No? No, qué tonto soy Cojo ¡Ah! ¡Ah! Dime que se reincorpora Cállate por favor No me van a ser nervioso No, señal Lo has encendido ya Por lo menos otra vez Espera, espera Madre mía Dime que se reincorpora Y que no tengo que reiniciar ¿Qué pasa? No te rías ¿Qué quiere saber, tío? ¿Qué querías hacer? Cambiar de cuenta Se me ha ido, tío Se me ha ido Peor fue Digimario, Digimario creo que borró El FIFA Te lo juro, creo que sí No estoy seguro, pero creo que Hizo eso, quería cerrar la aplicación y borró El FIFA Vamos a ver, lo siento Perdonadme, no me he fijado Lo ha hecho a propósito Para que no hagas tú el food draft Vale, esta es la cuenta secundaria Ahí lo que más ha bajado Que tontos Espérate, que miro si está todo bien Yo creo que sí, si sale en el OBS Es que está bien Peje nervioso Bobo, fail Al menos no has eliminado el FIFA Tonto peje Todo el mundo riendo así, que cabrón es Lo siento, lo siento Mira, en esta pausa Suscribiros todos El que no está suscrito, que se suscriba El que no le haya dado liquezao Que le dé liquezao, de mientras El que quiera ir al lavabo, le doy permiso a que vaya al lavabo Hostia, pues ahora que lo he dicho ¿De quién sea al lavabo? Sí Ve ahora ¿A qué hago el food draft sin ti? Ve ahora o que venga a mar Ahora hago el food draft sin ti Vamos allá Es que me ha faltado la química Hay que pensar El siguiente food draft lo voy a hacer pensando Es que estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Y el siguiente food draft lo vamos a... Lo va a hacer Coco Pero yo estaré al lado vigilándole que no la cague 189 Maldita silla Vamos allá Está todo bien, vamos a poner música Vamos a poner música Porque la necesito Necesito un... Esta La que siempre ponemos en los vídeos A ver ¿Está puesta la música o no? El audio Vale, sí Hay que tener calma Vamos allá, Coco Cierra la puerta y no se escucha Coco es tu turno He ido a cagar y he usado un poco de este papel, ¿sabes? Toma Tienes que sacar extremos Como no saques extremos ¿A dónde le doy? A FIFA Points y no hay otra Tengo... ¡Ah! ¿Tengo extremos? Coco No lo sé Ah, si quieres hago yo el food draft Sí, sí, sí No, no, no lo sé ¡Dios! 5, 2, 2, 1, hijo mío No lo había visto Exacto ¿Vosotros creéis que es normal que haga un directo con esta persona? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Voy a revisarte todo ¿Cómo? Coge el icono ¿Por qué? Porque delante de lo centro hay que guardarlo para Harry Kane Ah, bueno, bueno Y un icono MC que te puede dar química No es Bullitt Ya sé que tú no eres yo Y no sacas a Bullitt Sacas a... No pasa nada, Coco Lo que tiene Que no sabe ni lo que son extremos Pero... Esto acaba de empezar Yo solo digo eso Pero por dónde empiezo ¿Qué hago? Como tú veas Solo quiero que no la cares ¡MATUIRIS! Matuidi, bien Aunque Turán no estaría mal Pero no, 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 no Matuidi, Matuidi Porque es mucha más media No me estás tirando estimando, ¿no? ¿Cómo te voy a timar, tío? Si yo quiero lo mejor Voy a por el extremo derecho ¿Estás seguro? Sí ¿Quién me sale? Messi Hombre, debería Voy a por Messi Te va a salir una mierda AAAAAA Moso Pillada ¡Hostia! Ah, no Pero... Vela ya no está Es verdad Ya no está No está en la real Me he quedado todo pillado Ojo, me estás dando ahí un watching now, ¿no? Con el directo Caral, tío Espérate, aquí no estará el copyright, ¿no? No Es que en esta cuenta no sé No sé si lo quité No, no, no está ¿Qué has sacado, Coco? Nada, tío, no he sacado nada de interesante ¿Por qué esto, tío? Tranquilo, 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 gotilla Hay que tener paciencia, Leo Yo digo que ahí me sale un piqué Y si no, pues me sale un semedo Venatia, venatia por la media Tío, te da el incaso con Matuidi Ahí, ahí, déjalo ahí No me gusta, no me gusta, no me gusta Tranquilo, esto es mejor, esto es mejor Pilla Otamendi por la media Esto es mejor porque ahora sacas lo flojo Y ahora sacas lo buyer Bueno, pero luego, luego ¡Ya mejor, mejor! Tan flojo, Robert, no sé, tío, eh Tranquilo, tranquilo A este, ¿no? Sí, sí, tranquilo, tranquilo, Coco Ahora sí, estos dos los dejo para final, ¿no? ¿Cómo te copias? ¿Cómo te copias? Pues los abro ahora, me da igual ¡Me abro! ¡Que te va a salir, te va a salir, Ronaldo! ¡Me da igual! ¡No, en serio, te va a salir! ¡Ahí está! Pero, ¿cómo puedes ser tan malo? Pero, ¿cómo pudiera lo feo? ¿Cómo puedes ser tan malo, Coco? ¿Cómo puedes ser tan malo? Dale, confío en ti Es que no quiero, tío, no quiero ¡Vamos, Coco! ¡A ver! ¡Pfff! No quiero acabar esto, tío Has hecho con extremos, no tienes excusa Mertens ¡Coco, aún te queda todo esto! Sí, tío, pero... Imagínate que ahora no paran de salir noventas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te... Yo te... Por experiencia te lo digo Cuando sale mucha caca Luego sale... Luego sale... Florece la cosa ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Sí, sí Vamos allá, Coco ¡Oh! Confía, confía ¡Ah! No sé, amo O, o Klein Por si... Por si tiras por la Premier Píllalo, píllalo ¿A Klein, no? Sí Sí, porque creo que vas a tirar por la Premier Con ese de Gea te conviene ¡Oh! ¡El Tito! ¡El Tito Grisí! El... ¿Has visto? ¿Eh? ¿Cómo cambia la vida, eh? ¿Cómo cambia la vida, eh? ¡Ahora, espera! ¡Oh! Casimiro, Casimiro, Casimiro Yo quiero Casimiro ¿Estás seguro? Ah, claro, claro, no ¿Eh? Lo puedes meter de delantero o centro En cualquier caso Es verdad Ah, amigo ¡Amigo! 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 ¡Alexis! No, sí, Alexis Pero es que por la banda derecha Podrías hacer un poco Premier Y Manet Pero no Noventa de media ¿Dónde hay un Alexis? ¿Tú has visto toda la racha? ¡¿Has visto toda la racha?! ¡Oh, Naima! ¡Naima y de Bruin! No, espérate Ese de Bruin es... Ese de Bruin Es belga Es MC de la Premier Y Mertens es delantero centro belga Cunde Cunde, Cunde Espérate, no lo cojas aún No lo cojas Déjame, déjame mirar Déjame mirar Que cambia Que tú cojas el... No, pa' yo verlo Lo tengo que visualizar A ver Es que es mucha media, eh Pero con un de Bruin Es que deco es muy vital Eh... Un de Bruin Nos mejoraría Nos mejoraría algo Un Neymar Neymar, mucha media Va Pero... Madre mía Si sacas cosas con química Si sacas cosas con química Puedes ir ¡Oh! Coco ¿Qué hago con ese Messi? Coco ¿Qué? Coco Déjame Que mire Piensa Diego Costa No lo quiero Pero Diego Costa Ponle que pones ¡Ay, coño, que está en el Atlético! No, 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 no Diego Costa no Leo Messi Hay que cogerlo No es el Totti Pero hay que cogerlo Vale, vale ¿Lo cogemos? O no sé Yo... Ah, lo... No sé, no sé No lo sé Si no cojo a Messi ¡Oh! Espérate, espérate Mira Baines No, porque he cogido un lateral izquierdo Ah, sí El play Hay que sacar Ronaldo Pilla a Messi Pilla a Messi ¡Adi María! ¡No! No, gilipollas Pilla a Di María Te mato Pilla a Messi Escúchame Pilla a Messi Mira, no abras, no abras Pilla a Messi Luego aquí metes a Di Valle Que te va a dar química Con Matuidi Y el icono Y luego Cristiano Queda aquí mi casa Con Marcelo Sane, Sane, Sane No Sane Sane un parejo, Sane, eh Pallet por la media Parejo Parejo No te cambia la vida Un cristiano Nos lo da todo Espérate Espérate A Sala, tío No Déjame ver Espera Porque a lo mejor A lo mejor Rico No Pero píllalo por si acaso No, no, no O bueno, por si acaso Si Sala no va a venir de Sala Porque Mira cuánta media tienes No te va a venir de ahí, Coco A ver ¡Uh! ¿Cómo ha cambiado? ¡Oh! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Ronaldo! No, Silva Silva, Silva, tío Silva, Silva Silva, Silva Sí, Silva Saca a Cristiano, Coco Sacas a Cristiano Y te coronas Sacas a Cristiano Y te coronas ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esperate Esperate Pueden pasar cosas Sí A ver Vamos a poner esto un poquito Lo hago yo No Vas a tardar Vas a tardar una hora Ojo que queda media hora para la ronda Y que no se nos pase Tengo tiempo No, pero no A ver ¿Qué vas a hacer? No sé Es que ves Espera, espera, espera Vamos a ver qué hace Coco A ver Yo creo Hay que poner a Messi aquí, ¿no? ¿Para qué? Para nada No hay que coger este Neymar Ponerlo aquí para nada también No Para Hacer esto No sé, Robert Todo baja química, tío Yo tampoco veo mucha cosa, pero No se puede hacer nada No se puede hacer nada bonito, tío No se puede hacer nada bonito Para empezar Se puede colocar los jugadores Para empezar eso se puede Para ver cuánta valoración tenemos Tío, nos falla la química O sea, estamos sacando de todo De todo, de todo, de todo No me digas que no llegamos ni a 88 Uf Uf A ver, Coco Mira Metemos ¿Cómo ves meter Aquí Adibala? Adibala Yo no veo nada, eh No, no hay nada No hay nada No hay nada Lo veo Lo veo muy negro No, no digas eso, tío No digas eso ¿Qué? ¿Verdad? No veo nada, tío No, no hay nada Tienes menos química que yo Quítalo, quítalo, quítalo Y vamos ya a otra cosa Podrías haber sacado un 188 Ey, no lo he sacado Pero va Ya otra cosa ¿Otro footdrap? Sí, tío O abrimos sobres Un footdrap, tío Un Otro más Sí, tío, un último Otro más Pero déjame empezarlo a mí Sí, hombre Me toca a mí ¿Acaso te he tocado yo el tuyo? Bueno, sí Joder, se lo has tocado Pero los has abierto tú todos Por eso no me ha salido nada Sí, los has abierto tú todos Mentiroso Yo creo que no se puede hacer nada A ver 25 minutos Yo creo que Tú, que no se puede hacer nada Pon la alarma Pon la alarma que se nos puede pasar Pon la alarma No, no se puede, ¿no? No Alexis Ah, poner alex Que no se puede hacer nada Ya, pero yo qué sé, tío, Coco La vida a veces cambia Tú No, no se puede No, no, no se puede Vamos a meter este claim La verdad es que La 1 es 56, ¿eh? La alarma 57 No, no, 55 No, no, no Al límite Al límite Tengo que no Que hay que ir con tiempo Que no nos pille de sorpresa Eh, nada Mamaste, Coco Qué footdrama feo, tío ¿Cómo que feo? Tienes 100 de química Sacas un 188 Por eso Pero no está al 100 Ya A ver Lo hacemos aquí Ya, ya que estamos aquí Sí Vamos a poner musiquiti Déjame empezar a mí, porfa ¿Eh? Déjame empezarlo a mí ¿El qué? El footdrama ¿Por qué? Mira, sácame un extremo Vale, toma, ahí Ahí está Ah, no, que no tienes Tú, que no tienes Ah, vale Espérate, déjame poner Aquí, Ultra House Fashion Week Acto, tú no cantes No, tú no cantes Con lo bien que canto, tío ¿Qué música pongo, Coco? Ah, ah, ah ¡Callate la boca! ¡Esa! La de Teddy, Teddy, mea... A ver, cuántos hay en directo Espérate, esto hay que... Un momento que compro 100 FIFA Points Para el footdraft Cuidado 100 FIFA Points Un euro Me voy a gastar un euro Para un footdraft Coco, ¿qué te parece? ¿Eh? Vamos a ver Está bien la música ¿Sí? Oh Parece que voy controlando No se oye eco ni nada No Vale, estoy comprando FIFA Points Para no os penséis que... Sé que no se ve nada Vale ¿Qué le pasa? ¿Bien? Sí, sí, está bien ¿Guay? ¡Está perfecta! Vale, pues ya hemos comprado FIFA Points Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Mirad qué historial más bonito ¡Guau! Es que... Usted me ha encontrado a Oronplay Ah, ¿qué te has encontrado a Oronplay? Sí ¿Qué dices? En el cajero automático ¿Por qué? No, 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 nada ¿Qué coño dices? Nada, nada No lo sé En el cajero automático ¿Es verdad? No ¿Ah? Dices que está bien, ¿no? Sí Pues tiene que estar bien Pues tiene que estar bien Vamos a por otro foodtrap Después de este foodtrap Toca en las rondas ¿Has puesto la... La alarma? Que no se nos vaya la... Sí Vale Este sí ha sido... Sí, joder Tienen que salir extremos Como no salga extremos Me voy a cagar en mi prima Vale Vale, oh... Esta es mi favorita No, no, me mola más esta ¿Ah, sí? Sí 3, 4, 2, 1 ¿Cómo que...? Vale, dale, dale, dale ¡Qué envidioso! Yo digo que... Sos un envidioso Chupa esta ¡Chupa! ¡Aaaaaaah! 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 ¡De primeras! ¡Fuuuutas! ¡Lio! 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 Madre mía, el otro día Estaba medio a Messi Viendo a Messi Y me caí del sofá Dije, pero qué gola Tío, ¿A Messi? ¿Cómo no le ponen? ¡Qué golazo metió, tío! ¿Cómo no le ponen 100 de valoración? Eso, tío Esa es la pregunta Bueno, delantero o centro Venga, el que todo ¡Eh! ¡Los pistas popa, tío! Estaba ahí Estaba, estaba Para coger a Messi Estaba en modo negro ¡Uff! ¡Lio! ¡Y encima me lo ponen ahí! ¡Tío! 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 ¡Ahora Gareth Bale! ¡Tío! Es muy bonito ese tipo Habla, ¿eh? Hombre, no Como que lo voy a coger ¿Ah? El footdrap bien, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo la reacción? De Messi Mira el tonto ese Que se haga chapao Vale, va Si saco un Harry Kane ¡Aaah! ¡Halchao, pute! ¡Oh, manita! ¡Oh, manita! ¡Oh! ¡Oh, madre mía! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Quién más hay? ¿Solo están Cristiano, Messi y Kane? Messi, sí Messi, Kane Y Cristiano ¡No, no! Es que esto ¡Humilación! 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 Porque lo tiene que llevar quien lo... No, 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 no lo cojan No lo cojan No lo cojan Se coge cuando se saque el 189 Déjalo ¡Vaís! ¡Vaís! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Túspá! Déjalo ¡Túspá! Si no has sacado ni 90 de química ¡Túspá! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡No me atroces! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Romónazo! ¡Vale! Hay que cogerlo cuando sea que el 189 te lo dejo que lo cojas ¡Va a salir! ¡Ya verás! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Yes! 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 ¡Hombre, estos están teniendo muy buena pinta, eh! ¡Yes! ¡Yes! Ahora el Gullit aquel me... ¡Pablinho, Pablinho, Pablinho, Pablinho! Tío, pero... Sí por los links verdes Porque por uno de media... Ya, ya, Pablinho, Robert ¿Pablinho nos va a dar la suerte? Sí, tío Yo también ¡Pablinho! Y ahora un Kroos, un Modric ¡Coke! 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 ¡Vale! ¿Ponemos música? Sí, 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 sí ¡Ponemos música épica! ¡Música épica! ¡Música épica! ¡Sí! ¡Música épica! ¡Uy! La épica puede ser que deje un poco sordo La quiero escuchar yo Escúchala, escúchala ¿No se escucha? Técnico... Ah, sí, sí, sí Sí, sí, se está escuchando En audios, en directos de Robert P.G. Se está escuchando, Coco ¡Podemos! ¡Toma! ¡Seguimos! ¡Vamos! Vale Va muy bien Va... 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 Va que pillo a Garay por Messi Sí Pillo a Garay por Messi Vale Está bien, está bien Está bien ¡Oh! ¡Oh! Pero... 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 Pero a Senjo... 89, Coco Da... Coge a DG a Robert Pillo ¡Coge a DG a DG a Robert Pillo! ¡Coge a DG a DG a DG! ¡Coge a DG a DG! ¡Coge a DG! ¡Coge a DG! ¡Ey! ¡Tinae! Yo no tiro los cohetes porque Tal buena racha ha venido Tal mala racha puede llegar Es la gallinicia, tío Las gallinas que entran Por las de Jandanovich Oh Jandanovich, Jandanovich, ¿no? Es posible un 190 Conmigo todo es posible, Coco Si soy el rey es por algo Vale, ahora es Fardar y que me salgan Espardar y va a salir Mojones Mojones, bueno, papado Paulos Piris Vamos, 88, lo tenemos ahí, lo tenemos ¿Qué me hace falta? Un cristiano, el gain está bonito Para la valoración, pero si me das Un Griezmann o un Suárez Por cierto, este miércoles sale Suárez If Como no sale a Suárez If, voy a las oficinas Dea y me cago en su puerta Coge o a caso No Vamos, continuamos Por favor Por favor Por Por Eriksen Sí, tío No, no, ahora hay que ir A por lo demás, media A no ser Necesito un A ver, Paulinho está muy bonito Pero Un cross siempre Pero un cross o un Madrid O un back and move Back and move Back and move ¿Qué haces? No sé Eso da suerte, ¿no? ¡Eso da suerte! ¡Gareth Bale! Le vamos a hacer el feo a Neymar, Coco Gareth Bale, tío Es que ¿La has cogido ya? No, pero Pero es que claro También tenemos química con Dybala Garay ¿92? Puede darnos mucho, ¿no? Pero mucho, ¿eh? ¿Veis qué nos aporta? No nos aporta porque ya tenemos a A Dybala Tío Pero es que Bale Es que 92 y 92 Hay que ir a por Hay que ir a por lo duro, tío Hay que ir a por lo duro contra el muro Hay que ir a por lo duro contra el muro Pam Pam, pam Por detrás y por delante Vale Y a todos A todo esto No A todo esto Me vendría bien un icono delantero centro Por pedir Y un central que me dé mucha química Españoli de la Santander Que apoya ahí un poquito a DGA Un Ramos Un Piqué Bueno, bueno Mira esto, Coco Puede No Hombre, casi No, casi no KSI está en su casa A ver La valoración la tenemos Yo creo que a 89 Se puede Se puede Se puede Pero falta mucho Pero la química no se está jodiendo Hoy mucho Se está jodiendo mucho Todo el rato por detrás Nos está dando tras tras Robert, tío El de menos media Quedan 10 minutos Uf La química Hoy no estamos quimicosos Ojo Ojo, Ronaldo Ay Cogelo 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 Cogelo, Robert, tío Pero dejamos de hacer el trío Toti, tío Yo quiero el trío Toti Ya se prueba más tarde Otro día Pero Tío, que va a salir un 189, tío Vale, va Sí, sí, sí Va, va Sí, sí, sí Vamos 89 de valoración Mamma mío Mamma mío Música épica Que no te extrañe 190 No, no, no Espérate que te salga un de rabos Y sea un 190 Yo solo pido ahora química Solo pido ahora química Solo pido química Solo pido química Ramos, ¿te hace falta para la química? Sí Este Bonucci me toca un poco las bolas Ojo ¿Qué necesitamos? Ramos Y un portero, un portero Sí, un portero de la Santa Y el Kane, tío Es que no lo veo yo Es Kane, Kane Kane Aquí lo puedes caer por Bacambu Siempre que quieras, tío O sea, eso Pero ¿cómo no me lo dices eso? ¿Pero cómo no me lo dices eso antes, Coquito? Díralo, díralo Vamos a sacar un 189 Lo tenemos Yo quiero un 90 ¿Cómo que es un 199? ¿Qué pesado? Tengo un 189 ¿Qué más quieres? I want 190 Lee, que he salido de la suerte Si alguien no le ha dado Lee, que he salido de la suerte ahora mismo Ramos Ramos o Benzema No Ramos o Benzema O Bail No O Suárez O Suárez Suárez todo, tío Pues nada O López Hay una oportunidad Todavía hay una oportunidad, Robert, tío Al final O López ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosa más grande! A ver Mario Gaspar A ver a Gaspar si lo cogieras Gaspar Por el MCD Gaspar O Silva Por nadie tío Silva daría un link con DGA Pero es que es MC tío O Gaspar o Hazard No Robert Pensemos Hazard por qué Por el 190 Que el 190 no es el objetivo Es el 189 necesito química Pues a Gaspar Tío Gaspar nos lo puede dar tío Pero no porque tenemos a... no no a Gaspar no Gaspar no porque hay otro Hay otro lateral derecho Del español El López ese Vale pues Gaspar no descartado Valencia es United No es español Pero United link verde con DGA ¿Y qué? ¿Y con quién más? Con nadie más pero un link verde no podría venir bien para DGA Pero te quita este link verde con Messi Y te lo da aquí Entonces no sirve de nada ¿Qué hago tío? Hazard por la media Que no pesado Igualmente con Hazard no llegamos a 190 Yo creo Pero... Y un Silva que nos daría química con estos Pero es que es MCO Y donde ya por eso Es que no Lo que te quita por un lado Por un lado te lo... Lo que te da por un lado te lo... Un Silva Me la juego en un Silva ¡A Hazard tío! Si te la vas a jugar juega te la con Hazard No porque mira Silva lo pongo de MCO Vale Luego lo pongo a este lado que de química con Iniesta Daría link verde... no Link con Iniesta Y luego el Garay me daría química Subo a Messi que tengo que subir a Messi Para que me de combatambu Y estamos cogiendo química y media a la vez A ver... Yo hubiera cogido a Hazard tío ¿Qué hago? La decisión... Muy chunga La gente que dice Hazard Gaspar Hazard Gaspar Silva Gaspar Gaspar no Gaspar está descartado Ya tenemos un lateral derecho El del español al López Eso es verdad Pero es poca media Y espérate Espérate Silva tío Gaspar Hazard La cosa es tan... Pero es que Hazard ¿Qué hago con Hazard? Pero es que Silva es me... Di María Hazard Gaspar ¿Qué le ha dicho Di María? ¿Qué le ha dicho Di María? Elija Valencia Gaspar Todo el mundo Gaspar eh Gaspar y Silva Nada Dan... Gaspar creo que daría la química a Coco ¿Con quién? Con De Gea Y es defensa Y quitaríamos a SMC Pero tenemos a... Tenemos a López Para coger a Gaspar tenemos a López Eso no... Pues que... Pues que... Da igual Me la he jugado A ver... Vamos a... A poner esto aquí 190 no vamos a llegar ni en pedo El 190 era imposible ni con Hazard No era posible No era posible Coco Mira esto... Como el... Todo esto no va a llegar a 190 No... Mira los defensas Los defensas no da pa 190 Los defensas no da pa 190 Te lo digo yo Vale... Ahora... La opción es... Silva No nos asustemos ahora No nos asustemos Asustámonos Vale... No ha salido bien Era... Yo lo sabía Haz lo mismo Y deja el central ahí donde está Y cambia a Messi por... No, no... Mira el Gaspar no nos hubiera venido de nada por la química Por la química hubiera sido lo mismo que este Así que... No hemos salido de... Escúchame... Hacemos reflexión Si el Gaspar no nos da más química No hemos salido de ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí O sea... Tampoco nos hubiera venido de Gaspar Y Hazard no nos hubiera dado 90 No... O sea... Tampoco ha venido de ahí ¿Qué pasa ahora? Que Diñe... Con Messi... Me cago en mi prima Que nos vamos a quedar a las puertas de 190 Coco... Vamos a pillar al entrenador Eso para empezar ¡No! 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 ¡No ha salido Santander! ¡Ay! Me cago... Espérate la hora Tú que quedan solo 7 minutos y hay que cambiar de cuenta ¡Ay! ¡Mira! ¡Lo dejamos así! ¡Ay! ¡Sí! ¡Va! Que no quiero que se nos pase Espérate... Espérate... Bueno... Aquí hay que coger el español Porque otra cosa... Otra cosa no... No... Otra cosa no... O sea... Aquí no hay dudas que hay que coger el español Fernando... Porque es de lo que más tenemos Es mi abuelo en verdad Vale... Lo dejamos así... Vamos a la ronda Y... Ponedme por Twitter... Algún cambio... Un... Algo para que yo vea la luz ¡Rober 50.000! ¡Cincuenta y dos mil! ¡Ay! Tengo que sacar el 101... Ah... Y el 189 aquí... Hostia... ¿Puedo decir algo...? Espérate, Coco... Hola... 51.405 personas... Eres tonto... ¡No! ¡Hola! ¿Qué hice...? Tenemos vídeos con un millón, ¿no? No sé si lo sabes... Sí, pero ahora es en directo... He dicho en directo... Hola a 51.405 personas, tío... ¿Vas a llorar? No, pero me voy a emocionar... Vale... Bueno... Emocionate diciéndome algo que me sirva para la química... Pues nada... Hazard... ¡Qué pesado con Hazard! Ojo... Uno de química... La alarma... Hay que ir... Hay que ir... Hay que ir... Hay que ir... Apágame eso... Vale... Tú, tío... Vamos a ver... ¿Por qué te ha entrado en el ojo? ¿Qué pasa al picador? Joder, macho... No sabe ni beber... Vamos allá... Ronda... Ahora viene la ronda... ¿Qué ronda vendrá? De 100.000, no... Se pone el ojo... Vamos allá... A ver... García por Garay... Silva por Diñe... Luego volvemos al draft... Luego volvemos... El 189 creo que está ahí... ¿Y qué hacemos ahora? ¿La ronda? ¡Ay, ay, ay! Lo estoy diciendo... Quiero que quedan 5 minutos... Nooo... Quedan... Bueno, sí... Bueno, vamos... Vamos calentando... Vamos calentando la máquina... Pero hay que estar ahí... Hay que estar ahí... Hay que estar ahí... ¿Dónde está? Hay que estar ahí... Hay que calentar la máquina... Mmm... Hay que calentar la máquina... Hay que calentar la máquina... Uhhh... ¿Qué te pasa, tío? Podemos abrir estos... Podemos abrir estos, tío... Yo era un... Jumbo... Podemos abrir estos... Pero que son gratis... No, estos son de SBC... Sí, son gratis... Toma... Tía, estaría bueno que saliera aquí... ¡Pío! 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 ¡Curriain! ¿Te imaginas? No... Ojo, Camilo... No, además... Es todo... Es todo... Es todo... Es todo... Es todo... Es todo... Sí... Está en el FIFA... ¡Hasta Henry también! ¿Y Kono? Es verdad... ¡¿Hasta Henry?! ¡Suare! Sí... Va a salir Suare y vamos a estar aquí tan tranquilos... Vamos a ver... ¡Ojo mega sobre, eh! Poca broma... Son buenos... Yo quiero ver a lo azul... Yo he visto azul ahí... ¿No has visto azul? No... Suiza... En tres minutos... Ronda... Cuatro que diga... Cuatro minutos... Ronda... Seguimos calentando motores... Más... Cuarenta mil liguesados... No... Es que... ¿Para qué pedir más liguesados, tío? Os amo... Vamos allá... Oh... Mega sobre... ¿Quieres abrir? ¡Ojo! Este es de 50, eh! ¡Dame, dame, dame! No, no... Eso me lo guardo para mí... Toma... Puede ser buena gente... Pero es que me he estado cuatro horas haciendo SBSS, eh... Va, pues para ti... ¿Cuál tengo que abrir? Ábrele el que quieras, da igual... Este... Es mega sobre, eh... Es bueno... Panel es seguro... ¡Ay, Dios! No es panel... No... ¿Pero cómo lo sabes, tío? No te lo salto, tío... Porque... El panel... Si sale una raya en medio... O sea... Ah, vale, vale, vale... Si no sale ni raya... Vale... Todo al club... Si no sale ni raya... Es que no es ni panel... Ostras... Que antes... No me ha salido un panel... Un sobre de 125 mil... ¿Cuál es el que no tengo que abrir? El mega sobre... ¡Ay! Hay dos mega sobres únicos... Abre el que tú quieras... Abre uno de los dos... ¿Este? Esos son la caca... Mira, abre uno de estos dos sobres únicos... Si... Estos... Los dos son los dos... Los dos más duros... Mira... Aquí sale para el... 99%... 99% está... ¡Oh! 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 ¡Godin! 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 ¡¿Vas a salir andando?! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cuántos cohetes! ¡Ah! ¡Venió corriendo, tío! Es la primera vez que veo uno de estos, tío... Es un caminante... ¡Oh! ¡Y trajeando! Los he vestido para la ocasión... ¡Cajarita, tú! ¡Oh! Los he vestido para las ocasiones... Tú, pero... ¿Por qué lo has quitado? Porque no vale muchas monedas, tío... Tío, pero no sé... Es la primera vez que veo uno de estos, tío... ¡Está guay! Bueno... ¡Bueno! ¡Eh! ¡Has sorprendido! ¡Tío, Coco! ¡Coco! ¿Qué ha venido corriendo, tío? ¿Cómo va a salir Cristiano? ¡Volando! Cristiano viene así... No, pero hace el SUV, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? ¿Te lo digo en serio? Vale, abrimos este, que es el mejor suave de todos... Es una mierda... ¡Oh! ¿Qué? ¿Ese humo? ¿Qué humo? ¿Fuegos artificiales? ¡No! ¡Aquí! A ver... A ver... Me rayé... Me has asustado... No va con lag, ¿no? Pero no se ve... ¡Ah! ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Reloz mundial! ¡Reloz mundial! ¡Hostia! Que se nos iba a la ronda... Porque... Es que yo no sirvo... Para memorizar, no... O sea, si tenéis que memorizar algo, no contéis conmigo... ¡Vamos allá! ¡Ya están todo el mundo! ¡Ya están! ¡Ya, ya, ya! ¡Pues va, va, va! Espérate, no, no, no está... Queda un minuto... ¿Está el reloj mundial? ¿Cuánto? ¡Sí! ¡Quedan diez segundos! ¡Vamos! Espérate, espérate... Espérémonos... Quedan... Quedan seis... Cinco segundos... ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡No, no, no! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Calma! ¡Calma, guachos! ¡Ay, calma! ¡Ay, calma! ¡Ay, calma! ¡Son cinco! ¡Mejor esto! ¡Mejor esto que no el estrés! ¡Sí, tío, sí! ¡Los vamos a abrir! ¡No podía más! ¡Vamos a seguir con esto, pero los vamos a abrir! ¡Yo tengo la tensión alta, tío! ¡Yo tanto pa-pa-pa-pa, no, eh! ¡No se puede! Espérate que nos salga el toti... Mejor... Ni hablemos... ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Reina, irá al mundial! ¡Pepe, reina! ¡Pepe! ¿Irá al mundial? No creo, ¿no? ¡Oh, sí, tal vez! A ver... Mira, ahora como tenemos tiempo, vamos a guardar lo que... Lo que precede... Aunque aquí no hay mucho que guardar... ¡Ojo el lozano! ¡O el show, a lo mejor! ¡Buah! ¡Descarga lo todo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a abrir los de 50! ¡Los de 50 confiamos! ¡Confiamos! ¡Ay! 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 ¡Eso ha dolido un poquito, eh! ¡Eso ha dolido un poquito en el corazón! ¡Si! ¡Aún hay gente poniendo Gaspar! ¡Jejeje! ¡Que Gaspar no! ¡O sea, no venía de Gaspar! ¡Porque hemos puesto un lateral derecho! Y tampoco venía de ahí un lateral derecho de la Santander Y no variaba la cosa ¡Ese va a soñar con Gaspar, tío! ¡Seguro! ¡Ve! ¡Ojo Gaspar! ¡Que aquí no puede salir Baltasar! ¡Ah! ¡Gaspar! ¡Jejeje! ¡O! ¡Vale! ¡No es Totti! ¡Pero es... ¡Modrich! ¡Ay! 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 ¡Vamos a por los de 5! ¡Ahí está! ¡Ponemos Epic! ¡Epic Music Ever! ¡Epic Music o... ¡Epic Music Ever! ¡Estoy un poco ya cansado de la Epic Music! ¡Epic Music Ever! ¡Jejeje! ¡Voy a poner... ¡Para 57! ¡Para 57! ¡Ping! La de KSI, la mítica ¡Increíc! ¡Beng! 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 Es que tampoco se me corre otra... ¿Es esta? Yo que se... A ver Ah, no Destruction, esta es la de Destruction Vamos allá Esto está muy alto Técnico especialista en Oídos En No sé, pero hay que abrir ya Porque esto viene ya No, no está muy alta Destruction ¡Ay, mamamos! No, está bien, está bien Pero ahora está súper alta porque le subió Hostia, Buenaventura ¡Buena aventura! Sigue, sigue, sigue mirando Porque él O déjame a mí Toma, abrete un sobre ¿Qué hago? Es uno de los potentes, ¿no? Sí ¿Quién dices que me sale? Yo qué sé, tío, cojo Si supieran los que tocan ¿Qué? Harry Kane ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, cancelar Le he dicho que no ¡Coco! ¿Qué? No es ni panel ¡Ay, ay, tío! ¡Qué suelto! ¡Ojo, vacayoco! Hombre, esto está chetao, ¿no? Sí Al menos ¿Qué te pensabas? Que no sé, me has asustado Dices, ¡Coco! Dale Hay que subir más Comprueba Técnico especialista en... Técnico, por favor Díganos si la cosa va bien o va mal Ahora me he puesto alto Es que ahora va a venir Está muy alto, ¿eh? Vamos a tener que hablar así A partir de ahora, ¿eh? No sé, no sé No he escuchado toda la vida Lo he hecho tarde Lo he hecho tarde Lo he hecho tarde Mal, fatal Así no va a salir un carajo, Coco Me den por culo a la música Me den por saco Vale Vamos a ver ¿Queda uno? Quedan dos Quedan dos Quedan dos Vamos a abrir uno cada uno Ahí ¿Cómo lo voy a enviar? Vamos a abrir uno cada uno Y Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con aquel food draft? ¿Qué, abres tú el último o el de ahora? Yo abro el último Vale ¿Vos abres el último? Vale ¿Me vale? Se escucha... Ya ha quitado la música, ¿no? Sí, creo que sí Sí Vale, todo bien Perfecto Vamos allá Por favor Penúltimo sobre del directo Dímelo que sí No me dijo que sí Me dijo Inglaterra Bueno Coco Sochorno Sácamelo Sácamelo Espérate Sácamelo por favor Te lo pido mamá mío Mamá mío ¿Eso qué es? A ver si te vas a hacer daño No me entiendes a mí ¿Qué hace? Ahora cuando le hagas sal Escape Suprimir Y se va directo a la mierda O algo así Pidiendo de ti Me lo pego ¿Bien? ¿Quieres agua? No ¿Quieres masaje? Está todo correcto Está todo correcto ¿Sí? ¿Sí? Toma You can do it Por roco Es si Pero es italiano No, no te voy a atar A ver Te tengo que tan chula Mira, mira como sale Ojo Ojo Otro caminante Te quedas toda la noche abriendo sol Puede que valga Pero parece un poco tonto Tío En la foto No te va a decir que no Bueno, bueno A ver qué vale Hostia, a lo mejor hoy la has sacado tú Eso no te lo niego Si hoy has sacado algo O sea Lo bueno la has sacado Hombre, tú has sacado Messi, Cristiano Y Cain Bueno, vamos al food draft Vamos a irnos al food draft Mira, ahí estaba esto preparado No te habías dado cuenta No, tío Estaba concentrado Vale, vamos al food draft ¿La vas a pagar otra vez? Cabrón Vamos al food draft A ver si podemos hacer el 189 Que ha quedado ahí pendiente Eh... ¿Qué? Voy a ver el Twitter Si alguien me ha dicho Si puedo hacer algo Entra al FIFA Ya está, ya estoy Qué rápido, ¿no? Eh... Sal, sal No, esto es la otra cuenta Sal y vuelve a entrar No sé cómo se hace Ah, salir del food draft Vale, vale, vale Del ultimate Ah, vale ¿Entro a ultimate o...? No, a clubes pro Que no sé, no lo sé Sí, Dios Vale, aquí alguien me ha pasado una imagen ¿Quieres cambiar el perfil activo? Sí Atención Sí, ¿no? Sí Vale, aquí me ha pasado una imagen Vamos a probar con esto Vamos a probar con esto El Charlie El Charlie ¿Charlie, Charlie? ¿Charlie, Charlie? ¿Estás ahí? Vamos a ver el Charlie, Charlie ¡Oh! Dice que sí A ver, Charlie Vamos a hacer lo que dice Charlie A un jugador Food draft ¿Dónde está? Ahí Vale, Coco ¿Jugar partido? No, no Sí Vale Ahí, dale Tienes que poner A ver Messi de extremo derecho Ahora ¿Dónde está Garay? Pon al español lateral Al del español Luego Javi Martínez en medio ¿Quién es Javi? Es este Sí Hay Javi Martínez Íñigo Martínez Ah, no La pinza Y Y Paulinho Donde Coque Mamamos Mamadín Mamadín Pero ha estado cerca ¿Se puede hacer algo más? Pues parece que no Este Si hubiéramos sacado Un central de la Santander Y español Sobre todo Pero no No, no No se puede hacer nada Yo no Yo es que no veo nada ¿Eh? 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 ¿Por dónde química, tío? ¿Por dónde química? ¿Qué me ha ponido por coque? Mañana me pongo a hacer food draft Como un log No Sí, mañana creo que salen los medios Yo creo que salen cada día o qué En principio ha dicho que hasta 24 horas están estos Yo creo que mañana salen los medios centros Hay que hacer un food Hay que sacar el 189 ya, tío Porque alguien va a sacar el 190 y no puede ser O incluso podría Es que hemos Ten claro que el Hazar aquel no nos daba 190 Yo eso no lo sé Yo lo sé por Los números no vienen Mira los medios Mira los medios Mira las defensas Sí No hubiera llegado a 190 Eso ya no lo sé Yo creo que no Tres más de valoración dan Y dan mucho Yo ¿Y si metemos? Espérate No sé lo que estoy haciendo No No, no Hace eso Y pon al lateral Al defensa ese de antes aquí ¿Qué dices? Sí, sí, sí ¿Y ahora cambia Messi por Dybala? Ni de coña No hay manera No hay manera Esto fue lo máximo Diñe Pero Diñe nos tendría Ah, claro Por De Gea Por De Gea No nos viene bien Diñe Pero ¿y si meto este aquí? Y Messi abajo No hay manera No hay manera, chavales A ver qué dice la gente Por aquí Di Bala Di Bala por Silva Silva por Di Bala Ah Pues igual sí, eh Silva Silva A ver No No porque no es su posición No 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 Di Marí Aigaray Si fuera su posición A lo mejor Si fuera el Silva M de If Podría ser Pero al ser MCO Pues esto ha sido todo por hoy Creo que sí A las puertas, tío Hemos llegado y nos han hecho PAAA Toda la fe y nos han cerrado la puerta Ahí como con Ya está PAAA ¿Sabes? Bueno, no se sabe A lo mejor Por Twitter Alguien me manda La iluminación divina Y podemos llegar Gracias a todos por estar aquí Hemos llegado hasta 50.000 O sea, hemos sido 50.000 personas Increíble Gracias a Coco también por venir Ha sido de gran ayuda No, te lo digo en serio Ha sido de verdad Yo solo no puedo hacer directos Y tenéis el canal de Coco Bueno, en la descripción no lo he puesto Pero pasaros por su canal Si alguien no lo conoce Suscribiros al canal Si no lo estáis ¿Quieres venir a otro directo? Vale ¿Sí? Bueno, me dejan despedir ¿Puedes llorar más falso? Ahí, ahí Déjame el directo aquí Gracias a todos los que habéis dejado Ya, ya Si me ha visto Esto de Hollywood Ya está, eh, Robert Mañana me voy, eh Ya eres youtuber ¿Qué más quieres? Vale Despide correctamente Lo dejamos aquí Lo he dicho todo Si alguien no ha dejado su link Está a tiempo Suscribiros si no lo estáis El canal de Coco Si no lo tenéis en la descripción Lo tenéis en mi bio Gracias a todos, de verdad Nunca hacemos directo Pero viendo el resultado Y viendo que estáis ahí a fuego Creo que haré más Así que nos despedimos Pre, ahora ¿Por qué estabas castigado? Es que es verdad Es que Youtube te castigó Me castigaron De caras a la pared Sin hacer directos Gracias a todos De verdad Nos vemos en la próxima Si Yo creo que mañana Tendría que subir vídeo Porque os estáis portando últimamente De puta madre O sea, el vídeo de ayer Tiene ya casi 80.000 likes aos O no sé si hemos llegado Menos de 24 horas Últimamente lo petáis Así que yo creo que mañana Podríamos hacer Incluso un food draft En vídeo Unos cuantos Ahí lo dejamos Le tendríamos que decir Al Tito Buller A ver si quiere un challenge Chao, chao, chavales 185.000 Adiós ¿Qué dices? El vídeo ese 85.000 Madre mía Os quiero Nos vemos